Despedimos febrero con un derroche de cultura. La mañana del domingo 28 de febrero, las instalaciones del restaurante Burrito Bandido estuvieron cargadas de emociones y mucha cultura. Porque aquí se llevó a cabo la Feria Cultural Miss Chiquitita Nicaragua 2021. 4 grupos de niñas se formaron en los cuales cada una presentó costumbres, gastronomía, danzas y tradiciones de sus departamentos. Pasada por todas las calles de grabación, la sesión, el cerebro. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo esto con el objetivo de que nuestras candidatas se vayan adentrando más en nuestras raíces nicaragüenses. ¿Quién ganará el reto de inteligencia en su categoría? Estén pendientes de nuestras plataformas sociales para que sigan paso a paso las actividades de nuestras candidatas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!